Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más a través de la señal de Nuevo Tiempo en su programa Creed en sus Profetas. Y estamos justamente para compartir con ustedes la reflexión diaria a través del Espíritu de profecía. Para esto contamos con la presencia del Pastor Bruno Razo, líder de la División Sudamericana y queremos agradecer también la presencia de ustedes. Pastor, bienvenido. Gracias Pastor Eber, Pastor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Y estamos juntos, juntos con la palabra, juntos con el Señor a través de su palabra y de los comentarios de Elena de Juay, hoy concentrados en Segunda de Samuel capítulo 13. En el capítulo 13 nosotros encontramos un triste episodio. Dos hijos del Rey David, que uno de ellos toma la iniciativa para tener un acto, podríamos decir, muy desagradable y más que eso un acto perverso contra su propia hermana. David había tenido algunos tropiezos en su vida, especialmente de carácter sexual y al parecer estos pecados tuvieron consecuencias y estas consecuencias no se hicieron esperar y se evidenciaron en su propia familia. ¿Qué nos dice la inspiración acerca de estas consecuencias? Bien, voy a leer de Patriarcas y Profetas lo siguiente. Y los pecados siempre tienen consecuencias, tarde o temprano siempre tienen consecuencias. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetaran y obedecieran. Cierto sentido de su culpabilidad lo hacía guardar silencio cuando debía condenar el pecado y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. O sea, la falta de autoridad para desaprobar lo que estaba mal le llevó también a ser permisivo en desaprobar lo que estaba mal en su casa. Y de esa manera terminó cosechando lo que él mismo había sembrado con esa falta de autoridad porque su conducta no pudo armonizar con su palabra. Y eso fue triste, ¿no? Porque él parecía que se veía impedido moralmente de aplicar un severo castigo, una severa reprensión que cortara la mala conducta de sus hijos, ¿no? Sí, como que no tenía autoridad moral. Se veía limitado. Entonces dejó correr. Y Dios también dejó correr porque Dios actúa por lo que él hace o por lo que impide. Pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones. O sea, Dios nos muestra, nos induce, nos invita, pero finalmente es nuestra decisión y nuestras acciones y el resultado y las consecuencias de nuestra decisión y de nuestra acción. Claramente se nos muestra que David fue negligente en castigar a Amnon por su perverso pecado contra su propia hermana, Tamar. No era hermana de padre y madre, pero sí era hermana propiamente porque era hija de su padre, ¿no? Con otra mujer. Hoy diríamos media hermana. Media hermana, ¿no? Pero en realidad, sangre directa, ¿no? Totalmente. Ambos eran hijos del mismo padre. Así es. Y él tuvo un pecado lascivo, tremendamente reprochable, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Totalmente. Esta negligencia que nosotros acabamos de ver, Pastor, seguramente trajo otras consecuencias. ¿Qué otros resultados se suscitaron por esta conducta? Elena de Juárez dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas. David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnon y a causa de la infidelidad del rey y padre y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castiga al pecado con el pecado. Cuando nosotros somos descuidados, cuando abiertamente y obstinadamente nos oponemos al plan, a la voluntad y al proyecto de Dios para nuestra vida, el Señor a veces llega un momento en que Él deja de actuar, deja de suplicar, deja de rogar y como dicen así en una expresión popular, pero Clara nos vamos cocinando en nuestro propio caldo. Y eso es lo que le pasó a David y lo que le pasó al hijo, una cosa va a generar lo otro y multiplica y potencia hacia el mal. Así como la influencia hacia el bien es multiplicadora, la influencia hacia el mal también es multiplicadora. Entonces se fueron cocinando, hirviendo en el mismo caldo y Dios permitió que se cocinaran en ese caldo. Y ese caldo de cultivo fue rollendo el corazón de Absalón que era hermano de padre y madre, del mismo padre que era David y de la misma madre, Absalón y Tamar. Entonces él se sentía como que más cercano y él pensó, hablando de Absalón, para su corazón va a llegar el momento en que me voy a vengar. Y efectivamente esperó a Absalón ese momento y se vengó de su medio hermano por la conducta reprochable que había tenido contra Tamar. Y como que una cadena empieza. Es que un acto nos aleja de Dios y abre las puertas a una mayor distancia de Dios. Y cada vez nos sentimos como más libres y más tranquilos. Lo que en primera instancia nos golpeó y nos chocó porque nos alejamos de Dios. Después nos vamos poniendo indiferentes e insensibles y un acto de lejanía de Dios nos acerca a otro acto que nos aleja más de Dios. Interesante que dice que Dios cuando vio esto nos refrenó. Es decir, permitió que por todas las circunstancias el pecado castigara el pecado. O sea, hay un momento cuando Dios dice, muy bien, tú has insistido en este curso de acción y entonces vas a recibir las consecuencias de tus propios actos. Y David estaba viviendo esa situación tan triste en su propia familia. Salvando todas las distancias. O sea, el padre que puede mostrar que no es bueno poner los dedos en el enchufe, ¿no? Y bueno, el chico cree que es bueno porque es novedoso, es creativo. Porque además si puedo revelarme a la indicación y desobedecer como que me genera un estatus. Y después la descarga eléctrica suave o más fuerte, el resultado de mi elección. O sea, Dios permitió que finalmente en sus propios pecados ellos tuvieran la fuerte desaprobación de parte de Dios. O sea, Dios no es que dice, ah, bueno, les voy a enviar una descarga eléctrica. La descarga eléctrica es el resultado de haberme separado de él. Y en realidad la potencialidad del mal está presente, ¿no? Y por eso es que Dios cada vez nos amonesta, ¿no? Dios nos dice, ¿no? Tengan cuidado, estos son los límites. Y como el hijo rebelde, como bien lo ilustraba, a veces decimos, no, parece que mi padre está anticuado, no sabe. Yo soy más inteligente, voy a traspasar este límite. Y hay un momento en que Dios dice, muy bien, traspasaste este límite. Entonces, te permito cosechar también las propias consecuencias. Ya que Dios tuvo la cortesía de dejarnos elegir, nos deja cosechar lo que elegimos. Sin duda. Hablando de esas cosechas, tenemos que siempre aprender de estas lecciones importantes. El pecado trae más pecado y a veces esta cadena es muy difícil de romperla. Por eso, amigos, es importante siempre valorar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a recibir un consejo importante y enseguida retornamos. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales. Pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo, está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¡Qué importante es recibir los consejos de la Palabra de Dios! Estamos ya preparados para tener un llamado a nuestra vida, a una transformación que Dios nos hace y enseguida pedir la bendición del Creador. El apóstol Pablo lo resumiría de esta manera. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Ahora vamos a hablar con Dios. Querido Dios, ayúdanos a sembrar de la semilla que recibimos de tu palabra. A sembrar tu voluntad y tu proyecto de vida para nuestra vida. Bendice a nuestros amigos y suple la necesidad de cada uno. Y si alguno plantó semillas de mal, ayúdanos a tiempo a volver atrás y reacomodar nuestra vida contigo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Cread en sus profetas. El día de mañana nos reencontramos con un nuevo capítulo y una nueva cita del Espíritu de profecía para nuestra vida, para nuestra reflexión y para nuestra aplicación. Nos reencontramos entonces el día de mañana. El día de mañana nos reencontramos con un nuevo capítulo y 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 un nuevo capítulo. Amén. Amén.